¿Qué es la crisis lateral amiotrófica? La crisis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que va afectando a neuronas motoras que llevan su estímulo a distintos grupos musculares. Ello puede ir afectando a brazos, piernas, pero de forma progresiva generalmente se afectan los músculos respiratorios y los que nos ayudan a tragar, los músculos de la devlución. Por ello es muy importante valorar de forma muy precoz a los enfermos, valorar la función respiratoria para tener un punto de referencia para ir viendo cómo va evolucionando. Para eso se hacen una serie de pruebas al inicio de la enfermedad y se van controlando a los enfermos para detectar muy precozmente los síntomas. Los primeros síntomas generalmente de la afectación respiratoria es la dificultad para estar tumbado. El paciente empieza a incorporarla a cama para poder dormir y el otro gran síntoma y muy importante es detectar la debilidad de la tos. La tos es lo que nos defiende de las infecciones, de las secreciones y también muy muy importante de los atragantamientos. Por eso tenemos que detectar también muy pronto si hay alteraciones en los músculos que nos ayudan a tragar y que hace que pequeñas partes de alimento puedan pasar a los bronquios. De forma progresiva los fisioterapeutas van enseñando a los enfermos cómo mantener la función respiratoria lo mejor posible con ejercicios, luego con ayudas a la tos, bien de forma manual o de forma mecánica y ya posteriormente se van introduciendo los dispositivos de apoyo a la respiración, la ventilación no invasiva con una mascarilla para que el paciente pueda descansar por la noche y ya progresivamente, si es necesario, se pasa a otras medidas más invasivas. El apoyo y la colaboración con cuidados paliativos es esencial en todo ese proceso del paciente para estar en contacto en su domicilio con los equipos multidisciplinares que trabajamos con los enfermos y poder ir introduciendo todos esos tratamientos de forma progresiva y que el paciente sea tratado lo mejor posible y en tiempo y forma. Gracias por ver el video.